¡Suscríbete al canal! Y como lo ven, autografiado. ¿Qué tenés que hacer para participar? Muy sencillo, ser solamente suscriptor del canal y compartir el video. Ahora, si estás viendo este video en otras plataformas que no sea YouTube, ¿qué esperás para ir y suscribirte a nuestro canal de YouTube Territorio Rock? Recuerda, este sorteo es solamente para suscriptores del canal de YouTube y compartir el video. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Hasta el 31 de mayo de este año. Ese día se sabrá el ganador o la ganadora. Por otro lado, estuvimos en la presentación del vinilo de Boop de Bantra y nuestra enviada especial, Noelia Rivas, les hizo una pregunta a la banda y esto fue lo que sucedió. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Noelia, de Territorio Rock. Quería preguntarles a nivel personal, cada uno, ¿cuáles fueron las complicaciones que tuvieron durante este nuevo proyecto? ¿Y cuál es el objetivo a nivel musical que tiene este nuevo...? Complicaciones un montón porque fue como un cambio de hábitos tremendo. Tremendo, o sea, un montón de cosas, ¿verdad? O sea, fue un cambio de vida para todos, que era lo que buscábamos aparte, sobre todo yo. ¿Entendés? Para él fue un cambio de vida porque le cambió todo, de vuelta, de pum, pum, en Checa vamos a acordar a grabar y ensayar todos los días, dejó de hacer todo lo que hacía, estaba todo el tiempo produciendo. Charly pasó de, o sea, tuvo que volver a agarrar los instrumentos de verdad, más allá que siempre lo tocaba, ¿entendés? Él es el manager de Catupeco, entonces la toca de que es un niño igual que yo, es un niño, niño, y estudió mucho, y se toca todo, pero fue agarrar eso y que cambie, o sea, la situación. O sea, es lo que te estoy diciendo, viste a ir a Cosquín Rock, que tocábamos en el escenario principal, siete y media de la tarde, que para mí es el mejor horario de Cosquín, porque está cayendo el sol, está toda la gente, y la gente está bastante fresca, está divino, y tocás ahí, y no hay 20 de show, a decir, vamos a tocar una carpa que habíamos tocado con Catupeco, madera microchip el año anterior, tres shows seguidos, y de repente venimos y hacemos un show con Bantra, y la gente iba a ver si nos puteaba o nos amaba, qué sé yo, ya sé, y porque no conocían los temas, no conocían canción sola, ooooh, ooooh, nada, viste, que he venido a curar mi canción sola, y yo, viste, que curar mi canción sola, fue, viste, una carpa que había mil personas, y en el toque había dos mil quinientas, explotó a la gente, y la gente, y la gente, y qué pasa, y qué es Bantra, lo vamos a putear a Fernando, no sé, cocinante, o sea, salí de Cosquín Rock y tocar todos los temas, ahora vamos a tocar el tema de Catupeco, por el show de Bantra, pero cuando fuimos a México, viste, y dijimos, che, nos van a pedir tema de Catupeco, vamos allá a ocupar, a ver, vamos a hacer la versión, el cover de Catupeco de Bantra, viste, imagínate, lo hicimos y nos recopamos, entonces, ahora lo vamos a hacer, pero bueno, en ese momento era salir Cosquín Rock, entonces cambiaron muchas cosas, muchas, 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 y en algún sentido, sé que el espíritu, sobre todo mío, quería eso, y seguramente el de Pape también, y el de Chávez también, que era cambiar todas las cosas. Porque en definitiva, es una complicación hermosa, estamos haciendo música, haciendo lo que queremos, estamos los tres juntos, no paramos de viajar, estuvimos tres semanas grabando un disco, o sea, no hay complicaciones en la cotidianidad que vos traes, y aleje en donde vos veniste, tenés que correr de eso, ya bien lo venía contando Fernando, todos los cambios que tuvo que hacer, en definitiva, seguimos haciendo música, y como decía Charlie, hay una canción con un bombo le vuelo, y ahora va a haber una canción, sin una guitarra, sonando en la radio, entonces, en cuanto a complicación, sí, tiene como todo, como toda actividad, tiene su esfuerzo, hay que ponerle, es lo que nos gusta hacer, y lo que nos sale los tres. Esto de manera completamente diferente para cada uno, y a la vez la misma, se convirtió en un desafío, o sea, es un desafío para los tres, y es un desafío personal para cada uno, por diferentes historias, que no tienen sentido contar ahora, pero, cada uno acá, tiene una meta que cumplir, y creo que por eso pasa la energía que pasa, porque, es muy difícil que un grupo de personas, no solamente en una banda, sino, por ejemplo, por personas de laburo, o de amigos, o lo que sea, tengan realmente, esa misma necesidad de superarse, y de llegar a, a un puerto nuevo. Eso está pasando en cada uno de nosotros, por separado, y me parece que por eso, nada, la energía, lucha como fluye. Es pasando a tocar, este, y, pero está bueno, porque hay muchos medios, ahora que son ustedes, que son medios digitales, y cosas, no les pasan en esta, y me encantan, son como más parecidos a Neo, en la Matrix, no, algo así. Bueno, contentos de estar haciendo este momento. Vamos a tocar, ¿qué nos llamamos? Modern Man. Ah, vamos a tocar una música, que se llama Modern Man, y que hace así. Este es para Diego de la Iglesia, que lo estoy mirando, viste que, ¿vos sabés qué? Está, está jugando Diego de la Iglesia. Sí, y mata, boludo, fui la otra vez a ver la obra, ahí al microteatro, me volví loco, boludo. Me hiciste cagarte la risa, boludo. Y tu novia y su niño, que está buenísimo. Se llama aquí, hay uno libros, mucho más. Libros. Me encanta, porque este, estuvimos el otro día, teníamos una, estuvo comisita. Sí. No, pero me encantó tu obra, boludo. Sí, a ver, y la pasé muy bien, te vamos bien charlando. Bueno, vamos a tocar esta música, que se llama Modern Man, chicos. Vayan a verla a Diego de la Iglesia, hasta el Diego de la Iglesia, 15 minutos, que te deja con carapé, y todo. Vamos, Modern Man, Modern Man. Vamos. Modern Man, Modern Man. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!